En el informe de seguridad, la policía dijo que en la última semana lograron la captura de 42 presuntos delincuentes por los delitos de peligrosidad, tres de estos por homicidios, 28 por robo y 11 abastecedores de droga. La Policía Nacional capturó a 42 delincuentes por delitos de peligrosidad, tres de ellos autores de muertes homicidas, 28 por robo con intimidación, asaltos, 11 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas consisten en 12 armas de fuego, 2 kilos con 13 gramos de cocaína, 16 libras de marihuana, una camioneta y una motocicleta. Los autores de muertes homicidas fueron capturados en el municipio de Ciuna, región autónoma Costa Caribe Norte, Julio César López Guevara, en Ginoteca, Germán Rodríguez Castro y en Matagalpa, Carlos Sánchez Díaz. Siete delincuentes presos abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua, a quienes se les ocupó como evidencia un kilo con 13 gramos de cocaína más 6 libras de marihuana. Asimismo, una camioneta, una motocicleta y dos bicicletas vinculadas a estos delitos. En Rivas fueron capturados Gerson Elías García Ramírez, Irene Martínez, Douglas Javier Jiménez, a quienes se les ocupó un medio kilo de cocaína, un teléfono celular más dinero producto de la venta de la droga. En el municipio de Ciuna, Costa Caribe Norte, fue capturado Pablo Troche Hernández, ocupándole 10 libras de marihuana más un arma de fuego revólver. Veinte delincuentes presos por delitos de robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua, más ocho capturados por el mismo delito en Chinandega, Costa Caribe Sur, Matagalpa y El Rama. Las armas ocupadas son seis pistolas, cuatro revólveres, una escopeta más un arma artesanal, acta para el disparo. Los delincuentes y la evidencia fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.